¿Qué es la reforma tributaria? Tampoco hay que dramatizar. Se está proponiendo una reforma tributaria que recauda tres puntos del producto interno del país en cuatro años. O sea, es algo que es razonable y no podemos decir que por eso el país va a dejar de crecer. Por otro lado, tenemos un país macroeconómicamente sano, sin ningún shock. Empresas sanas que están ávidas de empezar a expandirse y a seguir y a continuar con el ritmo de crecimiento que el país tenía. Claro que con una composición distinta, donde tiene que tener un mayor rol el sector exportador ex cobre. ¿Por qué digo ex cobre? Porque ahí tenemos un problema un poco más estructural que tiene que ver con el costo de producción de cobre. El año 2006 era 96 centavos de libra la producción de cobre. Y hoy día, el año 2014, es 2.36. Y esto tiene que ver o tiene directa relación con el costo de la energía. Entonces, ese sí es un tema estructural del país que veo que se está avanzando. Pero me gustaría ver a mí que se avanzara con mayor decisión en un tema donde nos estamos quedando atrás. Y hay un, lo que diría yo, hay un shock de expectativa. Pero se ha ido conduciendo bien y yo espero que el país retome la senda de crecimiento. El ministro de Obras Públicas lanzó un plan importante de mayor inversión fiscal. También con un programa de concesiones interesante. Y también una agenda interesante, el ministro Céspedes, con una serie de iniciativas que van a fortalecer el crecimiento del país. Pensar en una reforma educacional a mí parece bien. Lo que yo pediría es que se haga con foco. No podemos arreglar todo de una. Para mí el tema más importante está en la educación primaria y secundaria. y está en que el Estado garantice el mismo punto de partida a personas de distintos niveles sociales.